¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy en un lugar exótico porque les tengo un... ¿qué? Un video que me han pedido muchísimo. Pero bueno, antes tengo que decirles que vayan a todas mis redes sociales y me siguen a arroba danidiyacomo y que vayan a comprar mis franelas. Ve a comprar franelas danidiyacomo.com Eso también está avanzando, tengo otras sorpresas por allí, pero bueno, no me quiero adelantar. Y el día de hoy voy a hacer este video, que bueno, como les dije, ya me lo han pedido muchísimo. Tengo puesta una ropa que también voy a utilizar más adelante en otro video. Ya se enterarán por qué. Pero tengo un pelo en la boca. Ya, es mío. Bueno, este video me lo ha pedido más que nada la gente que siempre está en mi cuenta de Instagram porque lo conocen. Es un personaje muy importante en mi vida, básicamente determina muchas cosas en mi vida y es el tag de mi perro. La Alteza Real tuvo la... Ay, perdón, no te quise despertar, Alteza. De sentarse aquí al lado mío, por eso estoy tirada así en el piso. Un poco complicada hacer esta toma porque él no se quiere mover, él no se quiere incorporar, él ya se rindió ante la vida. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hago esta toma. Así, yo exótica, sexy. Pero bueno, son varias preguntas. Bueno, ya, ustedes imagínense que está Guti y que él se levante de vez en cuando. Estoy tratando de cuadrar la toma y es que sí, imposible. Porque no se quiere mover. Ahí. Me fastidí. Me voy a encorvar y entonces ustedes se acomodan porque el príncipe azul no quiere que lo molesten, ¿no? Ay, mira, ¿verdad? Movió la cabeza. Eso es mucho. Bueno, es el tag de la mascota. Y entonces, no molestemos a Guti que está roncando. Yo le tomé una fotografía a las preguntas que están aquí, están en inglés. Esto es lo peor en nada. Ahí. Bueno, ya me estoy fastidiando. Guti piensa que estoy hablando con él, de que nos vamos a algún lado. Ok. ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Ella, Gritty. Haz algo. Do something. ¿Qué tipo de mascota es? Perro. Cuatro patas. Blanco. Parece un oso polar. La gente lo confunde. ¿Qué raza? Guti es adoptado. Guti no era mío. Pero, según los papeles que tengo, dice que él es... Aquí. Me ahorro. Dice que él es un labrador británico. Porque es más blanco de lo que suelen ser los labradores de acá. O sea, todos los labradores acá son más amarillitos. Él es más blanco. ¿Ven? Por eso mi piso es blanco. Porque entonces, como él bota pelo blanco. Mira. Todo lo que él hace. ¿Hace cuánto tengo yo a mi perro? Mi perro yo lo adopté. Guti tenía hace cuatro años. Hace cuatro años, Guti ha llegado a mi vida a hacerme pisar pupuses abajo en el parque. ¿Cómo llegó Guti a tu vida? Bueno, Guti llegó a mi vida por un cúmulo de gente responsable. Bueno. El cuento es que Guti era de mi exnovio. Mi exnovio se estaba mudando a Miami. Y entonces buscó un apartamento que no aceptaba mascotas. Entonces, no pudo quedarse a Guti. Guti estuvo pasando entonces de casa en casa. Hasta que mi hermano en ese tiempo dice, ay, yo también quiero un perro. Entonces yo le digo, bueno, mira, vamos a agarrar a Guti. Que es un perro que es educado, necesita casa y es demasiado bueno este perro. Luca duró un mes con Guti. No quiso tenerlo más. Entonces dijo, mira, yo se lo voy a regalar a un amigo mío que tiene una finca y tal y no sé qué. ¿Y quién se quedó con Guti? Yo en verdad no estaba buscando mascota. Tener una mascota, la gente tiene que entender que es tremenda responsabilidad. Sin duda sé todos los beneficios que tiene una mascota. Pero yo en ese momento estaba trabajando demasiado. Era bastante complicado para mí tener una mascota. Pero bueno, me quedé con Guti porque es demasiado buen perro. De verdad, requiere lo mínimo indispensable tener Guti. O sea, es un perro demasiado, demasiado bueno. Y me dio mucha lástima porque es un perro que había pasado de muchas casas. Un perro que yo creo que hasta que había sido rechazado. Y no me sentía bien como con esa idea. Entonces, bueno, me lo quedé. ¿Cuántos años tiene Guti? Guti tiene 10 años. Cumple el 9 de septiembre, 10 años. Guti, bueno, no sé. Las personas que tienen labradores y Golden saben que este tipo de perros, este tipo de razas, lo que más les gusta es jugar con pelotas. Y si ven agua, mira las carnes. Se le mueven las carnes. Cuando ven agua se quieren lanzar. Y Guti, yo un día estaba paseando acá abajo en mi parque y yo tenía puesto patines. Y Guti cuando ve a otros perros metidos en el agua aquí enfrente, se alborota y piensa que él también se puede meter a jugar. Y me fui de boca encima de la arena con los patines. Porque Guti fue para allá, yo lo tenía en una correa y me fui de boca. La pasó bien todo el mundo, menos yo. Mil cosas lindas. Pues siempre me causa mucha, mucha gracia porque él obviamente es la sala y esto es como su área. Y cada vez que nosotros nos sentamos a comer, el comedor está acá. Él viene y se cae a peo. Pues flatulencias, pasagases, como quieran decirle. Entonces, mi esposo le da infartos y a mí me da llanto de risa porque me da demasiada risa esa situación. Y son podridos. En serio, el peo que se acaba de tirar es en serio. Y es asqueroso porque te sabe. O sea, es una flatulencia que te sabe. Es asqueroso, es horrible. Pero bueno, a medida que los animales también envejecen como los seres humanos, me imagino que hacemos pase de gases con más frecuencia. No lo sé, porque la perrarina es la misma, ¿verdad? Pero bueno, ese es su gran defecto. Es un problema. Es un problema, es un problema. ¿Dónde está tu pelota? Guti, ¿dónde está tu pelota? ¿Dónde está tu pelota? ¡Ay! 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 ¿Dónde está la pelota? ¡Dónde está la pelota! ¡Va a buscar la pelota! ¡Va a buscar la pelota y ya vuelve! Ok. Algunas cosas peculiaridades de tu perro. Bueno, para mí él es casi humano, se lo juro. O sea, Guti, cuando se siente mal, lo que le falta... Ven, trae la pelota, ven. Es bilingüe. ¡Dámela! Aquí está. Confunde cualquier juguete con pelota. La cola de él es bastante divertida. Ay, mira, le gusta que le rasquen el culito. El culito es su cosa favorita. Le dieron la cola como un rabi pelado horrible. No, Guti, no. No quiero jugar con eso. Esto va a ser un poco complicado. Siéntate. Good boy. El viejito se ha vuelto súper flojo. Ahorita yo lo paseo por el parque. Dame el pelo. Lo paseo por el parque y él le digo, se libre como el viento y se vuelve a sentar conmigo. Como que... O se fastidia estar en el parque y se para al lado de mí. Así como que... Mira, vámonos. Le gusta sentir el viento. Si hay brisa se pone así contra el viento y le para las orejitas y le encanta. Bota pelo. Fantástico. Tiene aliento a pescado. Le tuve que operar una pata que me costó carísimo. Tuvo que hacer rehabilitación, pastillas, todo lo que se puedan imaginar. Siempre se le dan cosas en las orejas, infecciones en las orejas. Cuando le iban a operar la pata tenía un absceso en los dientes. Entonces así se dieron cuenta. Nada. No sé qué más. Le encanta el agua. Es buenísimo con los niños. Con todos los perros. Todos los perros lo atacan y a él le importa tres pepinos. Nada más una vez lo vibraba acá abajo. Que vino otro perro como a atacarlo. Y él se quedó así con... Ah, no. Él sí se defendió. Y como él se defendió yo me paré corriendo. Porque así fue que me enteré. Porque siempre estoy obviamente distraída. Porque es demasiado buen perro. Cuando me caí yo. Que me hice mucho daño en la rodilla. Fue porque a él lo estaban atacando. Y la dueña del otro perro no estaba haciendo nada al respecto. Déjame empujarlo para atrás para que lo puedan ver. Perdón. Y entonces yo jaleé al otro perro por el cuello. Que sé que es algo que no se debe hacer. Porque uno no debe intervenir con los otros perros. Asco el juguete de Guti. Y me fui yo para el piso. Me fui yo para el piso. Y Guti como si nada pensó que la gente estaba jugando. Y me vino a dar besos. Perro confundido. ¿Qué más hace? Nunca se me ha escapado. Más bien en el parque ahorita ya no me escucha y no me ve tanto. Entonces a veces él se pierde y no me ve. Y entonces tú lo ves así como un niñito perdido viendo para todos lados. Y él tengo que hacer ruido con las llaves. Y entonces él así vuelve para donde yo estoy. Guti está un poco castigado porque mi esposo es hiper alérgico. Entonces nada más está como en las áreas comunes. Pero bueno hasta mi esposo que es hiper alérgico le provoca acariciar a Guti. Que eso siempre me lo preguntan. Que por qué Juan Ernesto no pase a Guti. Por eso porque es hiper alérgico. Cuando yo se lo pido. Que coye gordo por favor. Lo hace. Pero si no yo trato de hacerlo yo. Porque entonces después los estornudos así a lo largo de la noche. No puedo dormir. ¿Qué significa esta relación? Es muy rico. Toda la gente que tiene mascotas lo sabe. Él es más de mi familia. Un miembro más de mi familia. Es más. Constantemente mi familia me dice que lo lleve a una finca de un conocido de nosotros. O que lo regale. Que se yo. Porque implica trabajo. Y hoy día es que regreso muy tarde del trabajo. O que el perro se me enferma. Guti no va al baño aquí en la casa. A menos de que esté enfermo. Pero cuando está enfermo señores. Hace obras de arte en la pared. Con lo que sale de su culito. Entonces es bastante terrible. Pero bueno. Él se puede estar muriendo. Y uno ni se entera pues. O sea. Es demasiado bueno. Puede estarse muriendo así. Y nada. Es demasiado buen perrito. Entonces. Nunca lo voy a regalar. Va a envejecer. Y se va a morir conmigo. Es mío. Terminado siendo mío. Él tenía que llegar a mi vida. Y bueno. ¿Qué es mi relación? Mi relación es que él sabe cuando estoy triste. Él sabe cuando yo necesito apoyo. Él sabe cuando yo estoy llorando. Y viene a consolarme cuando estoy llorando. La llorada más dura que yo me he echado en este apartamento. Él vino y se puso su cabeza encima de mis piernas. Entonces. Nada. Las personas que tienen mascotas saben qué significan los perros pa' uno. ¿Qué son tus perros? Ah. Mis pasatiempos con Guti. Nada. Eso. Lo de la pelota es lo que más le gusta a él hacer. Le fascina. Y a mí me encanta. Me encanta. Me encanta llevarlo al mar. Lo que pasa es que implica bastante cosas. Suelteza. ¿Todo bien? Implica bastantes cosas. Porque si se va a meter al mar. Va a tomar mucha agua de mar. Va a tener diarrea esa noche. Es una preparación. Se vuelve a tener un pedo. Podrido. ¿Qué podrido estás? Sí. Pone esa cara. Tú sabes qué hiciste. Y mis nicknames para Guti. Mi sobrenombre. Nada. Le digo. Getty. Y cruza las paticas. ¿Las tiene cruzadas? Le encanta cruzar las paticas así. Y miren qué cosa tan cuchy. Miren esa cosa cuchy. Mira. Tiene esa herida ahí. Ya le hicieron una biopsia. Está bien. Pero se la lame. Se la lame. Entonces se podrá imaginar lo divertido que es. Pero ya. Esas son todas las preguntas que decían allí. Que eran de la mascota. No sé si me faltó algo más. Yo lo quiero mucho. Tiene 10 años. Tiene 2 seguros. Cuesta bastante plata tener una mascota en este país. Pero bueno. No me importa. Es algo que pago. Para no volver a pagar la pata aviónica. La pata aviónica. ¿Es esa que está ahí? A ver. Es la que tiene abajo. Tiene allá abajo. Le. Ronca durísimo. Sueña. Y sueña que está corriendo. Y empieza a hacer así. Y hace. Uf. Uf. Guti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te lo juro que este perro habla. Te sentí un cachete. Cuando se pone contento estornuda. Que creo que todos los perros hacen eso. Él hace esto. Y ya. No sé qué más decirles. Este video lo hice porque ustedes me lo vieron. A mí nunca se me hubiese ocurrido. Busqué el tag este. Y entonces ahí fue que me informé que esto existe. Entonces bueno. Conocen entonces a mi mascota. Espero que les caiga bien. Que les guste. Y nada. Síganme en mis redes sociales. Él tenía una cuenta de Facebook. Pero bueno. No tengo tiempo para manejar también su cuenta de Facebook. Y se deja hacer todo. Todos los perros lo fastidian. Y no le impara. Mira nada. No le para. Abre la chica. Bueno. Chao. Los quiero. Mira. Tranquil. No me pases tu lengua. Puchile. Ay. Estírate. Ay. Chao. Ven que te tenemos que tomar una foto. Vamos a tomar una foto. A ver. Mira para que te conozcan la cara. Mira. Ay. Mira. Siéntate. Siéntate. Good boy. Pico.